hola hola bienvenidas y bienvenidos al canal hoy en este vídeo vamos a preparar un estofado de cordero pero un estofado de cordero un poquito diferente lo vamos a hacer con un sabor oriental a continuación vamos a ver una lista de los ingredientes que vamos a utilizar pero ya sabéis que las cantidades exactas con todos los ingredientes estarán en la caja de descripción del vídeo pues nada empezamos vámonos al lío colocamos una cacerola al fuego en la cual vamos a echar aproximadamente entre unas 34 cucharadas de aceite de oliva virgen extra echamos una cebolla dulce que he cortado en bruno vamos a echar también un pimiento rojo del tipo italiano que he cortado en cuadraditos pequeños echamos también una pizca de sal y todo esto lo vamos a pochar alrededor de unos 10 minutos pasados esos 10 minutos le vamos a echar el cordero que hemos cortado en trozos de bocado le damos unas vueltecitas integramos y le vamos a cocinar alrededor de unos dos minutos después de esos dos minutos le vamos a echar una cucharadita pequeña de cinco especias chinas esto es un condimento que se vende así las vamos a rehogar durante un minuto aproximadamente para tostar las especias y después de ese minuto le vamos a echar un chupito de vino de arroz aproximadamente entre unos 60 y 70 mililitros damos unas vueltecitas integramos todos los ingredientes echamos una hojita de laurel cubrimos con agua echamos también un chupito de tomate frito que serán aproximadamente unos 80 gramos removemos todo el conjunto tapamos y llevamos a ebullición una vez ha entrado en ebullición damos unas vueltecitas corregimos el punto de sal si fuera necesario volvemos a tapar y lo vamos a tener a fuego medio alrededor de unos 45 minutos mientras se va cocinando vamos a preparar la patata vamos a chascar la este término se utiliza cuando cogemos la patata metemos un corte y sin llegar hasta el final del corte tiramos de la patata y chasca con ello lo que conseguimos es que en el guiso suelte parte de su almidón y se nos haga más pronto también he cortado unas setas del tipo sita que en rodajitas un poquito gruesas y pasados esos primeros 45 minutos vamos a echar la patata y echamos también la seta removemos todo el conjunto tapamos y lo vamos a cocinar entre unos 25 30 minutos dependiendo de la gruesa de la patata pasados esos 25 minutos vamos a comprobar el estado de la patata la podéis probar o también podéis ver la patata como ya se han destrozado las esquinas que han quedado más bien redondita eso significa que está en su punto tapamos cortamos el fuego reposamos 5 minutos y servimos y aquí tenéis una ración ya preparada ya solamente falta coger una cuchara y disfrutar de este estofado de cordero sabor oriental y hasta aquí la receta de hoy espero que os haya gustado si ha sido así un me gusta no estaría nada mal y también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos familiares en vuestras redes sociales donde queráis para eso están y también deciros que si os gusta el canal y queréis seguir viendo vídeos nuevos cuando lo suba pues no tenéis que hacer otra cosa nada más que suscribiros ahí abajo a la derecha activar la campanita y youtube como es tan bueno os avisará cada vez que suba un vídeo nuevo pues nada más nos vemos pronto en el siguiente vídeo hasta luego